Hoy voy a hacer la reseña de uno de mis libros favoritos, yo creo que es uno de los mejores libros que hay que se pueden comprar por lo menos porque la edición merece especialmente la pena, es este libro, se llama Dibujar la naturaleza de Juan María Varela Simó y me he venido efectivamente a la naturaleza, aquí me he venido esto es el Cerro del Hierro, lo que tenéis al fondo, esto está en la provincia de Sevilla y quería hacer el vídeo aquí además, no solamente porque el sitio es bonito, sino porque precisamente el libro va de la naturaleza es un libro además que tiene un prólogo precioso que precisamente lo que a mí me animó a tomarme el libro en serio fue precisamente el prólogo del autor, que es posiblemente, al menos a mi juicio, una de las mejores cosas que se ha hecho en filosofía española y digo filosofía, lo digo totalmente en serio y yo defiendo que el prólogo de este libro es con diferencia una de las mejores cosas que se ha hecho en filosofía y precisamente quiero aprovechar que voy a hablar de este libro para hacer la reseña, para hablar del tema de fondo que hay detrás de este libro que es el arte y la apreciación de la naturaleza como una forma de aproximación protocientífica, casi como quien dice y precisamente el tema del arte y la ciencia que parece que son dos cosas totalmente diferentes cosas que no son de la misma rama, cosas que son contradictorias o cosas que no tienen nada que ver y que en cambio encuentran su realidad última, su base, por decirlo así, lo que une a las dos cosas es ese fundamento de la naturaleza, ese fundamento, esa apreciación por la naturaleza voy a empezar por el libro porque el libro me parece que es lo más rápido y más importante de reseñar porque al final venís aquí por el libro, imagino el libro es fantástico para empezar y además el autor Varela Simó es un dibujante y un pintor de primer orden las ilustraciones que hace, los dibujos, sus acuarelas, sus técnicas mixtas porque al final él utiliza muchísimo la técnica mixta, son fantásticas y tenéis aquí en este libro muchísimas ilustraciones, una calidad fantástica para disfrutar de su arte, no solamente el suyo, sino que además él recoge el trabajo de otros pintores otros dibujantes y entonces el libro no solamente queda como su experiencia personal y una especie de edición de sus propios cuadernos de campo sino que el libro también se queda coronado con el trabajo de otros muchísimos pintores y de manera que se ven muchísimos estilos diferentes, se ven muchísimas técnicas diferentes y eso al final es lo que importa, ¿no? Este libro además yo creo que tiene valor no solamente por su devoción a la naturaleza sino por las partes que tiene, porque ahora vamos a hablar un poco de las partes del libro el libro tiene, como he dicho, un prólogo que es totalmente filosófico es un prólogo acerca de la observación de la naturaleza y lo que implica la observación de la naturaleza y después, por otro lado, tiene un apartado dedicado a los materiales tiene un apartado dedicado a las técnicas, tiene otro dedicado a los temas y aquí esta parte es muy interesante, la parte de los temas porque habla de animales, plantas habla de la textura de los diferentes animales, habla de los insectos, habla de las diferentes texturas cada animal, cada parte de cada reino de la naturaleza, por decirlo así, tiene una serie de características y entonces él nos ayuda un poco a adentrarnos en representar visualmente mediante el lápiz, el papel o incluso el bolígrafo, el rotulador, esas cosas, ¿no? De modo que es un libro muy útil, es un libro muy inspirador por una parte es un libro muy útil por las técnicas y además dedica un apartado muy chulo al paisaje el paisaje, que es una cosa que hablaré en breve, el paisaje es una de las cosas más complicadas que hay en dibujo el paisaje es tremendo y esto lo hablaré más tarde entonces es interesante que él hable del paisaje y sobre todo porque él ayuda, realmente ayuda a entender cómo afrontar la idea de dibujar un paisaje como este que tenemos aquí detrás del cerro del hierro, ¿no? y otros muchísimo más complejos porque este paisaje al final, si lo veis no es tan complicado, la textura de la roca es complicada más bien, más que el paisaje en sí mismo pero es un libro muy útil, si vais buscando aprender a dibujar, es un libro que no requiere que no requiere en absoluto ningún conocimiento previo de dibujo, es un libro que está hecho para que se aprenda a dibujar con él y sobre todo es un libro inspirador porque te te mete de lleno en la idea de que dibujar es una manera muy interesante de aproximarse a la naturaleza, es un libro que no solamente está hecho también para la persona que sin ningún conocimiento de dibujo y por interés quizás naturalista o científico de cualquier manera se aproxima a la naturaleza y esto digamos que se convierte en una manera más de aproximarse a la naturaleza, ¿no? de acercarse a ella y entenderla. La razón por la que la ciencia y la razón por la que el arte están unidos en ese acercamiento a la naturaleza es realmente una cosa sencilla de apreciar y es una... el dibujar y el pintar es una cosa que todos hacemos de pequeño, es una actividad que es espontánea casi del ser humano, nuestras primeras manifestaciones humanas están relacionadas con el arte, no con la ciencia sino con el arte posiblemente porque en ese momento ni siquiera se pudiesen diferenciar las dos una de otra sino que tendríamos que llamar a ese batiburrillo primigenio pues una cosa muy similar, ¿no? Los hombres y las mujeres del paleolítico se acercaban a la naturaleza y veían los caballos, los bisontes, las cabras, veían los animales, veían los árboles y los plasmaban, ¿no? Y en ese plasmar la naturaleza estaban haciendo dos cosas porque por un lado estaban entendiendo la naturaleza, la observación de esos animales, fijaos los bisontes, algunos de los que hay, ¿no? pintados en alguna de las cuevas o algunos de los caballos que hay, o en fin, hay un montón de animales representados, toros, bueyes, todos estos animales, la observación de esos animales lo que le lleva a esas personas es a la comprensión de ese animal y precisamente es una comprensión que no es científica en sí si no es protocientífica porque no es a un nivel que podríamos considerar hoy día científico sino que sería protocientífico pero que es naturalista en el sentido de la comprensión de la observación constante de ese animal es lo que proporciona conocimiento sobre ese animal, comprensión de sus hábitos comprensión de su hábitat, comprensión de su entorno, comprensión de pues su dieta, comprensión de su ciclo de reproducción, etcétera, etcétera, ¿no? La primera herramienta que tiene el ser humano para acercarse a las cosas y comprenderlas la primera manera que tiene el ser humano de conocer es simplemente mirar, es mirar, es mirar con atención miramos este paisaje y entonces aquí tenemos, o sea, nosotros aunque no seamos científicos podemos acercarnos a este paisaje con un espíritu naturalista, por decirlo así, simplemente observar y observando se comprenden muchas cosas, observando el color de la roca, observando, no ya el color de la roca sino los colores, muchísimos, porque hay varios colores en este paisaje de roca, ¿no? Pues simplemente viendo el color de, hay por ahí un pájaro precioso aleteando, nada más que dedicando tiempo a observar el color y a comparar el color de esas rocas con el color de otras rocas o por ejemplo comparar el color del suelo, que en este caso veis ahí, ahí hay un laguito que tiene la arena de la tierra digamos de esta zona, es una tierra que es muy rojiza, ¿no? es una... y en cambio la roca, fijaos, la roca tiene también muchísimos tonos rojos hay tonos, aunque la roca parece uniformemente grisácea, hay muchísimos tonos de color realmente, ¿no? Precisamente la pintura te obliga y te fuerza a observar con muchísimo detenimiento más que cualquier otra cosa, estamos acostumbrados hoy día, sobre todo ahora que tenemos el Instagram y tenemos las cosas, pues simplemente hacernos la foto, ahora hoy día sobre todo que hacer fotos es muy sencillo te coges el móvil a hacer la foto y entonces nos hemos acostumbrado a hacer fotos y nos hemos acostumbrado a no mirar realmente lo que tenemos delante sino que nos vamos al paisaje y ahora pues nos haríamos un selfie y entonces pues con este super paisaje de fondo lo ponemos en Instagram y salimos y realmente no hemos observado el paisaje, no hemos entendido el paisaje y precisamente la pintura, y esto es por lo que yo digo que la pintura y el dibujo son base de... especialmente de las ciencias naturales porque el dibujo te fuerza a mirar si yo quiero dibujar este paisaje, si yo quiero ahora representarlo en un papel yo necesito tirarme aquí mucho tiempo, es un paisaje muy complejo hay varios, hay un primer plano, hay un segundo plano, están los montes de fondo, las nubes, el cielo hay muchísima información, no solamente eso, sino incluso aunque yo quitase por ejemplo el cielo nada más, o el primer plano incluso, ¿no? esta primera línea de árboles y me quedase simplemente con esa segunda línea de árboles detrás del charco y los montes de fondo, ¿no? incluso aunque yo simplificase la cantidad de información que hay aquí nada más que el tener que representarla me haría pensar muchísimas cosas me haría representar, por ejemplo, pues los colores, los diferentes colores nada más que pensando en los colores que hay en este paisaje este paisaje podemos decir es muy verde ¿cuáles verdes? ¿qué matices de verde hay aquí? hay hojas, por ejemplo, que son claramente más verdes que otras hay árboles más viejos que otros hay árboles de varias especies aquí en este paisaje hay varios, todo al lado del charco, por ejemplo se ve muchísimos matorrales ¿qué matorrales son esos? ¿qué colores tienen? y no solamente ya los colores, sino la forma la forma que tienen los árboles la forma en la que crece la copa y el tronco se separa en ramas o la forma de la roca la forma, ¿por qué esta roca tiene esta forma y no tiene otra? todo esto es lo que se nos plantea cuando nosotros estamos dibujando si esto lo representa un pintor esto es lo que le llega al pintor y estas son las reflexiones por las que tiene que pasar el pintor a la hora de representar esto sobre el papel cuando pensamos, por ejemplo, en términos de biología y pensamos en términos de una ciencia de la naturaleza más establecida como la biología más contemporánea la biología tal y como la conocemos ahora nace precisamente de comparar diferentes cosas de comparar, por ejemplo, diferentes árboles y pensar, por ejemplo, que esto es lo que hacía Linneo pensar en cómo clasificar estos animales pensar en cómo clasificar estas plantas y esto es al final de donde surge la biología moderna tal y como la conocemos ahora Aristóteles tenía su propia clasificación de los animales esta clasificación se rompe cuando Linneo empieza a darse cuenta de que no podemos clasificar a los animales así sino que hay que clasificarlos por el modo en que están relacionados es decir, por el nivel de cercanía y parecido que tienen unos con otros y entonces, fijaos que Darwin, por ejemplo hablando de biología contemporánea Darwin era un grandísimo ilustrador y precisamente yo creo que tenemos que agradecerle a la pintura y al dibujo como disciplina el que Darwin se diese cuenta de muchas cosas porque es precisamente la observación detenida que te fuerza a hacer el dibujo la que te puede hacer pensar, por ejemplo que dos especies de pájaros son similares por ejemplo, si tú has dibujado cinco pájaros en una mañana y descubres que hay tres que tienen un pico muy similar o que tienen las garras de la misma forma algo en lo que no te habrías fijado a lo mejor, si no estuvieses forzado a dibujar esos animales pues igual no te darías cuenta de que efectivamente esos animales tienen un ancestro común o que pueden tener un ancestro común porque se parecen demasiado aunque tengan el plumaje diferente pero a lo mejor te fijas en que el pico o te fijas en que las garras son similares es el tipo de problema que uno se plantea únicamente si tiene la paciencia para ponerse a dibujar entonces el libro es un grandioso libro porque te fuerza, el libro te inspira a venir por ejemplo a un sitio como este y a disfrutar de la naturaleza de una manera muy particular que es observándola con detenimiento en lugar de pasar corriendo y hacernos el selfie o darnos una vuelta y hacer cinco fotos pues el dibujo nos obliga a hacer más a hacer muchísimo más tenemos que hacer un esfuerzo intelectual mucho más grande para apreciar la cantidad de cosas que hay aquí y eso es precisamente de lo que se trata y esto es donde creo que está la conexión real que hay entre arte y ciencia muchísimas gracias por ver el vídeo espero que os haya gustado y sobre todo espero que os animéis a leer el libro porque yo creo que de verdad que el libro merece muchísimo la pena animaos a leer el libro y sobre todo lo más importante porque al final la cosa no es tanto el libro sino como el estar aquí y el que os animéis a venir a un sitio como este que seguro que cerca de donde viváis tenéis algo parecido y que os animéis a dibujar y que os animéis porque no hace falta ningún conocimiento previo no hace falta ninguna no es una disciplina particularmente difícil animaos a ir sin conocimiento ninguno simplemente con la voluntad y las ganas y la ilusión de hacer algo porque no hay ninguna obligación de que ese algo sea de tal o cual calidad no hay ningún juez objetivo para eso o sea, tú puedes hablar de si después esa obra va a quedar en un museo la cuestión es para disfrutar y para echar un rato aquí delante delante de este paisaje representándolo hace falta que ese dibujo acabe en un museo no hay ninguna yo creo que uno tiene que hacer el primer objetivo del dibujante tiene que ser pasarlo bien dibujando y entonces de eso es lo que se trata de que aproximándoos a la naturaleza pues aprendáis cosas o sea, ese es el sentido del libro y ese es el sentido eso es lo que nos llama el libro y eso a mí en cierta medida me ha cambiado muchísimo es un libro que tuve la suerte de que llegó a mí porque me lo regaló mi madre y es uno de esos libros que ha cambiado totalmente la forma que tengo de entender muchísimas cosas porque jamás, por ejemplo a mí se me hubiese ocurrido concebir ciencia y arte como una disciplina única o que parten de una misma cosa y en cambio ahora sí lo veo y ahora sí veo que efectivamente son disciplinas que no es que ya estén relacionadas sino que es que parten descienden de una misma intención y una misma actividad humana que es la observación delicada y la observación cuidadosa y diligente del paisaje y no ya del paisaje sino de la naturaleza de los árboles mirar por ejemplo los diferentes árboles es lo que lleva a pensar por ejemplo que tales árboles pertenecen a la misma familia y eso nos hace pensar en la clasificación de los árboles en las familias de los árboles los arbustos las plantas el suelo el tipo de piedra el tipo de roca eso nos lleva a la geología pero no hace falta ser geólogo para apreciar esto ni para entender esto de una manera sencilla y clara y directa no hace falta ser geólogo para poder ver y no ya entender por qué esta formación rocosa es así porque para eso sí que haría falta hacer biología pero geología pero sí por lo menos para acercarnos y con una actitud naturalista pues darnos cuenta de los colores que hay aquí de las diferentes rocas los tipos de rocas que hay aquí los tipos de piedra los colores que tiene cada una de esas cosas la misma forma del cerro es lo que nos nos suscita la curiosidad y entonces eso nos anima a saber más o no a saber más a lo mejor pero sí por lo menos al haber entendido algo en el proceso de representarlo en el papel y eso yo creo que es eso es lo que yo creo que es la clave de todo esto y por eso recomiendo el libro y recomiendo más que el libro recomiendo el el acercarse a la naturaleza y observarla y representarla porque no hace falta no hay ningún compromiso de nada es una cosa que es libre y gratuita que podéis ir a cualquier sitio y dibujar y no solamente naturaleza vuestra ciudad vuestro pueblo vuestro parque hay una cantidad asombrosa de cosas cerca de nosotros aunque la naturaleza la naturaleza es verdad que tiene un algo especial que es el ambiente la comprensión incluso del ambiente y de la por ejemplo ahora pues la temperatura la forma del monte el viento todo lo que nos está rodeando como esto que nos está rodeando influye en tantísimas otras cosas por ejemplo se puede pensar hay muchísimos filósofos que han hablado por ejemplo de la relación entre el paisaje y la población que ocupa ese paisaje y el carácter de los diferentes pueblos y el paisaje en el que viven eso son también cosas interesantes y reflexiones que a lo mejor son científicas o ascientíficas o paracientíficas o protocientíficas o lo que se quiera pero que son observaciones que solo surgen son pensamientos que solo surgen si se está observando con detenimiento lo que tenemos a nuestro alrededor y dibujar nos ofrece una oportunidad única de desarrollar una capacidad y un talento que todos llevamos dentro porque todos cuando somos niños dibujamos además de eso el conocimiento el adquirir un conocimiento que es protocientífico que es serio es un conocimiento serio que es protocientífico y que no cuesta nada adquirirlo y que no nos pide nada no nos pide nada el contemplar este paisaje no exige nada de nosotros como puede exigir de nosotros estudiar cuatro años de biología pero nos puede hacer comprender muchísimo mejor la naturaleza de las cosas o nos puede hacer llevar algo a un conocimiento diferente de nuevo me despido una segunda vez porque bueno me he liado después de la despedida pero bueno muchísimas gracias por ver el vídeo y os animo de verdad a que salgáis a dibujar y os animo también a que compréis el libro muchísimas gracias y os animo de verdad